de la semana que ha tomado el paso y ahora lo que importa es mantenerlo. ¿Podrá este equipo estar a la altura para pelear con Cruz Azul y con América? Ese es el gran reto de cualquier equipo que se meta a la liguilla. Sabemos que a veces la liguilla no es representativa de lo que sucede en el torneo. Hay equipos que tienen muy buen torneo y luego no saben jugar la liguilla o simplemente salen un día en una mala tarde y se acabó todo. Pero en este caso el reto es poder vencer a la América o al Cruz Azul porque los que lleguen seguramente en alguna instancia previo o posterior se van a topar con estos dos equipos que son por mucho los que mejor rendimiento están teniendo. El cuadro de Javier Aguirre usted lo ve en este momento al nivel para pelearle de tú a tú a esos dos cuadros capitalinos que están marcando la pauta en la liga. Me parece que ese es el gran reto seguir tomando el paso seguir subiendo el nivel y una vez que eso se logre poder enfrentar estos cuadros. Usted como los ve en ventaja en desventaja en igualdad de circunstancias ese será el gran reto de la liguilla para los equipos que lleguen y hoy hablamos específicamente de los rayados de Javier Aguirre. Estoy en Chevrolet la silla mire usted aquí dos aveos maravillosos del color que usted quiere. Le invito para que se lleve un aveo 2021 lo puede tener con enganches desde 21 mil 470 pesos o puede elegir otros planes con mensualidades desde 3 mil 200 pesos ármelo a su medida además tiene seguro gratis por un año y no paga comisión por apertura. Que no le gusta pagar intereses hay planes a 30 meses sin intereses. Un aveo 2021 puede ser suyo venga con los expertos en el centro de Monterrey. Pino Suárez y Espinosa Chevrolet la silla.